Pero antes vayamos a Calcuta, donde la coreógrafa Sasha Waltz dirige un proyecto que funde las tradiciones de danza clásica india y occidental. La ciudad y la danza. El contraste no podría ser mayor. En medio de esta inmensa metrópolis surge una obra de arte que aúna a bailarines indios y alemanes, al caos de Calcuta y a los músicos de la Mala Chamber Orchestra. Se trata de uno de los diálogos de Sasha Waltz, una serie de performance de la coreógrafa berlinesa que reúne a artistas diversos en edificios únicos. Como cierre del año alemán en la India, el Instituto Goethe ayudó a Sasha Waltz a encontrar un lugar muy especial. Lo que caracteriza a este proyecto es que se desarrolla en la ciudad, en el centro de Calcuta, y lo hace en un viejo palacio, que ya no está habitado, pero en donde, por así decirlo, la vida así persiste, y lo hace en forma de recuerdo. Ya sea en el área de la antigua capilla, o en la terraza, en este palacio de la época colonial, el ajetreo de la ciudad está siempre presente. Se necesita una mayor concentración, pero al cambio, uno absorbe una gran cantidad de energía. En cierto modo, incorporamos todas estas impresiones que nos llegan desde el exterior. Los bailarines indios no tienen problemas con el ruido de las calles, no así con los movimientos occidentales, y es que en la danza tradicional india no existen los giros. Al principio, la coreógrafa Patmini Shetur se mostró escéptica. Somos más parecidos a nivel humano que en lo que se refiere a la danza. Explorar las diferencias y entablar un diálogo de movimientos no resulta sencillo. Y es que ambas tradiciones de danza son muy diferentes. Por fortuna, ambas coreógrafas se conocen también. En los últimos años, trabajaron juntas en varias ocasiones. Sasha es la jefa, pero yo tengo libertad para aportar material de mi propio trabajo coreográfico. El grupo de Patmini Shetur utiliza el sistema de signos de la danza clásica india, pero de una manera muy particular. Esta resuelta coreógrafa aboga por un minimalismo radical. Hace mucho tiempo que descartó las poses femeninas seductoras de la danza clásica hindú. No nos vestimos de forma sexy, ni portamos adornos de oro, ni sonreímos coquetas para entretener a los hombres. Son rupturas deliberadas de la tradición, una forma de redescubrir el cuerpo femenino en el contexto de una industria del entretenimiento que es patriarcal y vulgar. La mujer como seductora es un lugar común, no solo en la India. Pero desde los recientes actos de violencia, la realidad de las mujeres aquí es tema de debate en todo el mundo. De ello también se ocupa Sasha Valls. Así, decidió adaptar fragmentos de una de sus obras a lo que sucede aquí, presentando a la mujer como víctima, aunque de forma bastante abstracta. Para mí lo importante no era tomar partido o expresar mi opinión en tanto que europea, sino que esto simplemente estuviera allí y que formara parte del contexto de toda la velada. Tras cinco días de ensayos, por fin llega la hora. No quedan entradas para el estreno. Mientras que en el atrio los bailarines de Sasha Valls muestran fragmentos de obras conocidas, en los espacios superiores se pueden descubrir nuevas historias. En este despacho antes se cerraban negocios. Ahora los bailarines danzan alrededor del escritorio. Las estancias están abiertas por primera vez al público y aún muestran los rastros de sus antiguos ocupantes. La mayoría de los visitantes se muestran bastante perplejos por lo que puede verse aquí. Bailarines como espectros del pasado, que todavía pueden ser percibidos. Este particular diálogo es algo que los espectadores no olvidarán fácilmente. El edificio se llenó de vida. Fue algo muy hermoso e inesperado. Tal inesperado como la música pop, procedente de la calle que se escuchó durante el estreno. Pero también esto es parte del diálogo con la ciudad de Calcuta. ¡Gracias! 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 Gracias.